Hola, bienvenidos. Los saludo desde la casita de Don Bosco. El día de hoy les quiero platicar sobre la presentación de Jesús en el templo. A los 40 días de su nacimiento, siguiendo lo prescripto por la ley mosaica, Jesús fue presentado en el templo, al mismo tiempo que su madre realizaba la ceremonia de su purificación. Es, por tanto, una fiesta tanto del Señor como de su madre. Se celebraba allá en Jerusalén a finales del siglo IV. Desde allí se extendió a Oriente y a Occidente. Es una de las fiestas más antiguas, el itinerarium de Eteria 390. Habla de esa fiesta con el nombre genérico de Cuadregésima de Epifanía. La fecha de la celebración no era el 2, sino el 14 de febrero, es decir, 40 días después de la Epifanía. Después pasó a celebrarse el 2, por ser a los 40 días de la Navidad, 25 de diciembre. En el siglo V se empezaron a usar las velas para subrayar las palabras del cántico de Simeón, luz para alumbrar a las naciones y darle mayor colorido a la celebración. A esta fiesta se le llamó de la purificación de María, recordando la preinscripción de Moisés, que leemos en Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8. Con el Concilio Vaticano II se le cambió de nombre, poniendo al centro del acontecimiento al Niño Dios, que es presentado al Templo, conforme a la preinscripción que leemos en el Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 12. El Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 38. Funde dos preinscripciones legales, distintas, ya citadas arriba que se refieren a la purificación de la Madre y a la consagración del Primogénito. En esta celebración, la Iglesia da mayor realce al ofrecimiento que María y José hacen de Jesús. Ellos reconocen que este niño es propiedad de Dios y salvación para todos los pueblos. La presencia profética de Simeoniana es ejemplo de vida consagrada a Dios y de anuncio del misterio de salvación. La bendición de las velas es un símbolo de la luz de Cristo, que los asistentes se llevan consigo. Prender estas velas o veladoras en algunos momentos particulares de la vida no tiene que interpretarse como un fenómeno mágico, sino como ponerse simbólicamente a la luz de Cristo que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. Una espada traspasará tu alma. Una vez cumplido el rito de ofrecer los cinco ciclos legales, después de la ceremonia de la purificación, la Sagrada Familia estaba dispuesta para salir del templo. Cuando se realizó el prodigio del encuentro con Simeon, primero, y con la anciana Ana después. San Lucas nos cuenta con riqueza de detalles de aquel encuentro. Ahora, Señor, ya puedes dejar irse en paz a tu siervo, porque han visto mis ojos al Salvador, al que viene a ser la luz para las gentes y la gloria de tu pueblo Israel. Y le dijo a la madre, Mira, que este niño está puesto para caída y levantamiento para muchos en Israel, y tu propia alma la traspasará una espada. Contraste de la vida, el mismo Jesús está llamado para ser luz y gloria y a la vez escándalo. Y roca dura, contra los muchos se estrellarán. Pobre María, la espada que desde entonces atravesó su corazón. Bien, podemos hoy cantar como la iglesia lo hacen laudes. Iglesia santa, esposa bella, sal al encuentro del Señor, y adorna y limpia tu morada, y recibe a tu Salvador.